Una prótesis robótica de miembro superior, inteligente, ¿no? Tiene la posibilidad de ejecutar funciones que por ahí las prótesis convencionales no pueden hacer. El movimiento lateral de dedos, después la posibilidad de giro del dedo pulgar, que con este sensor uno va cambiando de funciones. La batería dura cerca de 6-7 horas. Las prótesis que hay generalmente son las prótesis típicas, clásicas, las mecánicas, que generalmente la gente rechaza. Y las prótesis que existen, digamos, que son de este tipo, son importadas, suelen costar alrededor de 30.000 dólares, lo cual es prácticamente inastecible para la mayoría de las personas. Desde ahí que se me haya ocurrido la idea de poder hacer algo que en cuanto a funcionalidad sea comparable, pero que en cuanto a costo sea considerablemente menor. En este caso esto tiene el costo de un celular, digamos. Yo lo que estoy haciendo es tengo conectado tres cables. Estos tres cables, bueno, llegan a tres electrodos, ¿no? Que hacen contacto con mi piel. Y yo al contraer el músculo, lo que hace básicamente, el músculo genera una señal eléctrica, que es muy pequeña. Entonces esta señal, bueno, pasa a través de estos cables, es previsada por toda la electrónica que tiene adentro y, bueno, permite hacer todo el control, ¿no? Tengo buenos recuerdos de chicos de, bueno, de las películas de la Guerra de las Galaxias y, o sea, el personaje este, digamos, en cuanto a que es un robot mitad humano y de Darth Vader, de películas de transficción de robots, bueno, de Iron Man, películas más extra como Robocop. Hubo muchos, digamos, personajes que de alguna manera me incentivaron. Me acuerdo, ese, no sé si fue el único que vi, pero por medio de un compañero que es fanático y justo ahí viene ese capítulo, le hacía la mano, un brazo robot y, bueno, me pasaba todo el resto. No vale la pena mencionar, pero era muy chistoso. La verdad que está bueno ahora, hoy en día, después de tantos años, poder hacer esto. Y, bueno, para mí esto es un logro. A nivel personal, por lo menos, es un gran logro, hasta lo que me gusta. Gracias. 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 Gracias.